¡No se escuchan, no! Se logran transmitir a través de sus pantallas, a través de sus aparatos que les están llevando la emoción de los cánticos de la afición que vino a dejarlo todo por su equipo en un partido que sin duda estará cargado de emociones. Se pueden poner cómodos si quieren, pero no, moverlo de pie, ya comienza la acción. ¿Quién de estos saldrá ganador? Buenas, buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta transmisión. Este estadio tiene otro nombre también, pero el hinchado del Milan ellos siempre le van a llamar San Siro. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempe Chiodi en la cabina. La Serie A que nos convoca para otro lindo partido del Inter de Milán contra el Ginoa. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Después de eso, ahora quedan con la pelota. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Acá los tienen a los titulares del Inter. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Como titular, Stefan Nevray trabajará junto a Darmian en la defensa. Várela saldrá con Enric Mistarian en el medio campo. Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Vázquez, los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Vázquez. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Yo no sé si lo tiene estudiado, pero realmente no deja nada librado al azar, ¿eh? Porque es contundente, trabaja bien y es muy habilidoso para el manejo de la pelota. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha tensión. Ahí va a meter el córner. Mira dónde recupera la pelota. Esto lo va a clavar, esto lo va a clavar. Van a un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? Impulso, bien esa pelota del Inter en ataque. Mira para abajo, Rey. ¿Por dónde le pegaste? Mira para abajo, Rey. Mateo Rettegui. Acá con este lo ganan. ¡Gol! El primero de lo que esperamos. Sean varios en el partido. Y no solamente por rapidez. Porque este también maneja muy bien la pelota. Y la jugada termina en gol. Continúa la acción. Veremos respuesta rápida del Inter. Federico Di Marco. Sancionan esta falta al porte del área. Esto va a traer peligro. Y esa infracción resulta en amarilla. El centro de la olla. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. No puede tener la pelota el Inter. Ahí falta, pero lo deja seguir. Ahí le llega el apoyo. Intercepta en el balón. Y ahí va el pase atrás. Esto era gol seguro. Apareció Zumber para taparlo. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ha rechazado bien ese córner. Milan Badelis. Gran chance para anotar. Zumber la tapa y esto sigue. Continúa con el esférico. Ahí está Lautaro Maffines. Buena la del cortiro. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Duram la tiene. Ojo que se viene. Y bandera levantada. Entusiasmadísimo va el arco rival. Pasa la marca. Pinta bien. El empate está. Gran atajada, pero sigue con vida. Se terminó el peligro. Muchas de las nuevas generaciones, Mario, van a ponerle un nombre propio al Inter. Y lo verán sinónimo al Pupi Zanetti. Seguramente, porque ha dejado una estela muy, muy larga. Compromiso con el club, que muy pocas veces se ven jugadores, principalmente que no son del país. Que te llegan de jovencito y sienten la camiseta como si fueran la única que han usado. Lautaro Martínez se reace de nuevo de la pelota en campo propio. Strucman. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Después de una buena... Ahí la lleva bien atadita la pelota. Ahí nomás se alejó el peligro. Strucman. Malinowski. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Se viene el segundo tiro. Ya está todo preparado aquí en San Siro, acomodándonos para el complemento del partido. Lautaro Martínez busca crear peligro al Inter. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Y no es lo que acaba de hacer, esa fue la salvadora atajada. Ahí va Varela. Ha mandado un gran pase. Excelente, quitó la pelota. Strucman. Vásquez. Avanza bien en el ataque. ¿Qué falta seguro ahora? ¿Sacará tarjeta amarilla? Se vienen dos modificaciones en el Inter. Y va la pelota en vuelo. Interviene bien ahí para cortar. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Lautaro Martínez. ¡Muy cerca! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Esta puede ser buena. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Está reclamando compañía. Ahí está Lautaro Martínez. Ahí va despejando. Ahí va Varela. ¡Gol! Y ahora el marcador. Vuelve al empate. ¡Gol! 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 Lo estamos viendo otra vez y el gol no nos sorprende. Para nada, ¿eh? Mientras más chances tenés, más posibilidades en el gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Vásquez. Johan Vásquez. Sabeli. Y míralo como van, no lo detienen. Kevin Strutman. ¡Formidable el bloqueo! Strutman. ¡Gol! ¡Gol! Y otra vez, Héctor Arriba. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Más atrás del centro y es bueno. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! ¡Ahí viene el empatón! ¡Ahí viene el empatón otra vez! Fíjate en la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase, como comenzando la definición de la jugada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era tan llagito de leer porque hasta mi abuelita le hubiese marcado ese gol. Atacó los ojos cerrados, Pedro. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Una entrada efectiva. Este pase tiene potencial. Insiste el hinchado que le pegue. Y el arquero le niegue el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. El córner que llega al área. Le veía horrible con el cabezazo. Arnautovic. ¡Hermosa barrida! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Strugman. Malinowski. Sabeli. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Kevin Strugman. Esto lo va a clavar, esto lo va a clavar. Hoy lo hace. Qué cercan estado del gol estuvo super imponente. Componente. Lluve el córner al centro del área. Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Otra tan clara como esta, no va a volver a tener, mijo. Juan Cuadrado. Este. Y si convierte este manamano. ¡Gol! Y se ponen arriba nomás. ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Queda poco, van abajo por uno, a ver si se salvan. Kevin Strugman. Strugman. Hay más peligro tras ese bloqueo. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Malinowski. Ya han perdido la pelota. Sumer. Papabar. Juan Cuadrado. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ahí llega la ayuda. ¡Mictorio! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Con este gol toman ventaja de dos y más tranquilidad. Este de delicado no tiene nada. Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Así le arranca la cabeza. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Terminó el partido. Triunfo del Inter. Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando, la diferencia de dos goles no parece asombrar a nadie. Ha cerrado hoy una muy buena actuación. Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo. Le salió redondito el partido hoy, Fernando, ¿eh? El equipo ganó y al final pudo anotar un gol. ¡Efe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Banderas al Viento! ¡Se vino un nuevo partido! ¡El cariño de la gente es un rugido realmente ensordicedor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué equipo saldrá hoy con la victoria! ¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! ¡Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar! Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo, chocan dos grandes del Calcio, continúa la Serie A con una bella partida. El Torino se cruza delante del Émpoli. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Esta es buena, parece buena, tremendo bloqueo. Tiro de esquina al centro del área. El subyoreférico. Ahora la tiene el otro equipo. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Buena acción defensiva. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Se queda con la pelota el rival. Ahí logra meterse muy bien en la línea de pase. Mateo Cancellieri. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. Este puede ser peligroso. Tuban Zapata. Acá cantamos gol. Gran ayuda en el bloqueo. No aprovechan la oportunidad y ahora, a Isaac Krierko. Ahí les queda la número 5. Giancaramo. Nicola Blasitz. Esta es una entrada salvadora. Tremendo pelotazo que ha metido. Mateo Cancellieri. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Lo aguantó la presión y se le fue la pelota. Giancaramo. Ricardo Rodríguez. Le ha quedado el balón. Blasitz. Blasitz. Pasa la marca, pinta bien. Si lo claman lo ganan. Falta clara y penal Y una gran ocasión para sacar ventaja Fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto Fíjate Fernando que se salvó No le sacaron tarjeta Pero se sancionó bien Puede ser muy buena esta acción del penal Gol Y convierte el penal La verdad que se tiró bien Pero la que no está fue pagando este lado Y es que seguimos con el partido 1-0 Cancillería Ahí transporta la pelota y en terreno a rival Bien le pido Y por poco Por muy poco En esta madrid-ternaval Esto será lateral Decide cambiar de lado Aplica la ley de la ventaja El árbitro Atentos que hay chances de contraataque Pierden la posesión de la pelota Dubán Zapata Dubán Zapata La verdad que la pascada del arquero fue muy buena Fernando Yo lo muestro Pero con tanta mala suerte Que no la retiene la pelota Da rebote Y esta que termina el gol Están sumando un minuto al partido Entretiempo por ahora El resultado ya lo ve el árbitro Que los manda a descansar Ha sido hasta ahora De momento Por lo menos una de las figuras del partido Está claro que el arquero Ya no lo quiere ver Este delantero No te perdona La pone donde él quiere Y marca De todas las maneras Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Buena acción defensiva Ha recuperado de nuevo el balón Va a reponer la pelota desde el costado Momento de cambio Marito Karol Inetti Se abre camino sin problemas Atento Valeria Se ha terminado la oportunidad Esto termina en saque de arco Y nada más Todo preparado para que entre el hombre de refresco No Aplausos Aplausos Acá hay gol Crona tajada Levanta la pelota Interceptan bien la pelota Se les escapó la tortuga La dejaron ahí en frente al arco Y eso así como se frena el rival Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar nada De ese juego amarilla Habrá un hombre de refresco Para este equipo Ya está preparado el cambio De aquel más 30 minutos le quedan al partido El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Ahí tienen el premio por la presión alta Bien arriba la presión tratando de recuperarla Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Y hasta ahí nomás llegó la jugada Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Y cambia de posesión ante el ataque Ahí leí de la ventaja Hay espacio de sobra para atacar por ahí Excelente bloqueo No pudieron mantenerla Centro al área Pero el arquero intercepta de maravilla el balón Y ahí va como el conejito Mira sigue y sigue No para Nikola Blasic Ahí lo dejó sentado al rival Quedan 15 minutos en este partido Dubán Zapata Ahí recupera una pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Y por ahora sigue con la pelota Ahí viene y lo hace Puedo cortar la jugada Y si se lanzan a contraataque Qué gran trabajo en la recuperación A punto de sonar el silbato final de este partido No creo que el equipo visitante No creo que el equipo visitante esté para nada contento con su rendimiento Parecía el gol que le daba el descuento Parecía el gol que le daba el descuento Carlinetti Carlinetti Le están achicando los espacios Le están achicando los espacios No puede salir Dubán Zapata Dio las faltas Pero siga, siga, siga Dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad al partido Pero no hay ventajas Suena el silbato Y se viene la jugada para atrás Ya le dijo Tranquilo Camilo No le va a sacar tarjeta No, la próxima le dice Camilo Pero al vestuario Viviendo Le están sumando dos minutos al partido Se vendrá tarjeta amarilla después de esto Si no lo paran Lo van a ver Un abrazo de gol El árbitro que le pone punto final Este partido Tristeza para el equipo visitante Que vuelve a casa con la derrota La verdad que no estuvieron a la altura del partido No fue una actuación desastrosa Pero Yo creo que la gente esperaba un poquito más de este equipo Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!